¿Por qué eso? La verdad es que son una serie de circunstancias que se dieron. El cambio climático en primera instancia, el tema de la urbanización no planificada, la gran cantidad de gente, y también el tema de que no se toman las medidas preventivas adecuadas en casa, que yo siempre digo que es por cada uno. El agua estancada, lo que ya sabemos. Exactamente, y el repelente. Pero de todas maneras notamos un increyendo de año tras año, pero este año ni siquiera tiene que ver con lo estacional. Empezó en diciembre esto. Sí, un poco antes. Inclusive durante todo el 2023 se vieron que se mantuvieron casos de dengue, si bien menos que ahora, pero durante todo el 2023 se mantuvo un crecimiento permanente, y sobre todo desde agosto es que se vio este gran aumento, y ahora al principio de marzo que fue terrible. Ya sabemos que hay que tomar recaudos en cuanto a no tener recipientes con agua estancada, por supuesto usar repelente, Ahora, una vez que aparece un síntoma y tenemos la duda, dolor de cabeza, fiebre, ¿cómo describirías los síntomas más comunes? Bien, en primer lugar la fiebre, sí, que es muy alta, es una fiebre, nosotros llamamos los médicos la quebranta huesos, una fiebre de 38 a 39 grados centígrados, o sea, bien alta. Que hace doler los huesos de verdad. ¿Sí o sí te duelen los huesos o no? No, no, sobre todo es el dolor muscular, ¿no? Sí, mucho dolor muscular. ¿Sí o sí? Porque ahora te están mandando a hacer el PCR cuando tenés un dolor de garganta con fiebre. Ajá, para descartarlo porque estamos en medio de un brote, por eso es el tema. Pero en realidad, sí, es el dolor muscular muy fuerte, el dolor de cabeza y el dolor detrás de los ojos también es bastante característico. Ah, mirá vos. Cuando decimos dolor retrocular es porque sí, es literalmente así. Y aparece un síntoma de esos, ¿nos tenemos que ir a... En primer lugar, controlar con el primer antitérmico, sobre todo el indicado que es el paracetamol, controlar. ¿Por qué el indicado el paracetamol y no otros antitérmicos? El antitérmico no, porque produce un efecto antiinflamatorio, no solamente a nivel, digamos, de bajar la fiebre, sino también muscular. Entiendo. Es el primero que se verificó. Entonces, en esa primera instancia el paracetamol, 24 a 48 horas. Pero siempre es fundamental controlar todos los otros síntomas, por ejemplo, el tema de los sangrados. Si el paciente tiene un sangrado en encías, en nariz, en la orina, hay que ir verificándolo. Eso es más peligroso. Porque pueden ser signos de alarma, exacto. Lo que tiene es el virus del dengue que, bueno, ataca el tema de las plaquetas, ¿no? Y puede producir sangrados. Entonces, ante esos signos uno tiene que estar mucho más atento y obviamente consultar. Y obvio, otra de las cosas es los sangrados y el tema de los vómitos persistentes porque también ataca el sistema digestivo. No digo que en todos los casos sea así, pero estar atento al tema de los vómitos persistentes, el dolor abdominal, los sangrados, los sangrados, como les contaba, en varios lados. Y el tema del compromiso hemodinámico. Si el paciente está muy irritable. ¿Vos aconsejás para la gente que cree que pudo haber tenido dengue, pero no está confirmado que se haga el test para saber si tiene los anticuerpos? Es lo que ya tuvieron. Claro. Digo, porque dicen que es mortal en la segunda, ¿no? No siempre, ¿no? En todos los casos también eso está bueno decirlo porque, sobre todo informarlo, porque no en todos los casos que hayan tenido un dengue previo van a tener una forma grave. ¿Tiene que ser el mismo dengue? ¿Tiene que ser...? Son distintos serotipos, son cuatro serotipos, den uno, den dos, den tres y den cuatro, que en una primera infección pudo haber sido infectado por uno y luego por otro. Puede pasar que ante la segunda infección, una reinfección, puede haber complicaciones, pero no quiere decir que siempre que ya tuvieron una infección, un dengue, van a ir a acusar con un dengue grave. Es esto que te estoy contando. ¿Y hay gente que puede tener dengue y pasarlo desapercibido? También, los asintomáticos, ¿no? Sí, asintomáticos. Ojo, con eso hay que vacunarse, ¿no? Ojo, con eso. Perdón, doctor, usted dice que echamos en medio del brote. Sí. ¿Se sabe cuándo va a terminar este brote? No, no, no se sabe y tampoco, a ver, el tema es que se ve que cada vez va en aumento. Eso es lo que decíamos recién, que cada vez se ven que los casos son mayores, con un crecimiento exponencial, permanente, durante todo el año 2023 que lo vimos. Y ahora también, en 2024. ¿Pero en invierno puede seguir el dengue? Sí, 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 la verdad es que puede pasar, obviamente, sobre todo este tema del aumento de casos. Pero por este tema del cambio climático también. Vieron que hubo varias lluvias e inundaciones, ahí es donde más se acumula el mosquito y donde más... O sea, el mosquito necesita poner los huevos en el agua, estancada, y básicamente necesita de nuestra sangre también para alimentarse y obviamente transmitir esta enfermedad. ¿Estamos en el pico del brote o falta todavía? Sí, en este momento sí, sí, pero también se ve que se van a seguir aumentando, así que por eso es fundamental las medidas de prevención. Siempre digo, desde casa que digo yo y nosotros mismos, por el tema del repelente, repelente que ahuyenta, no los mata a los mosquitos, aclarar eso también. Y también, obviamente, descacharrizar en nuestro patio, en todo lo que tiene que ver exacto. Y el repelente repetirlo, porque el repelente no te dura todo el día. No, recambiarlo. Y además está más caro, no se consigue. ¿Hay alguna otra manera de respelarlos a...? Con los espirales. Los espirales, el repelente y obviamente, bueno, las pastillas también para... ¿Saben cuánto cuesta...? Todos los medios para ahuyentarlos. ¿Saben cuánto cuesta el enchufe de las pastillitas? No, no, no. Cuatro mil pesos. Bueno, pero perdón. El enchufecito. Bueno, por eso, yo quería preguntar... Bueno, pero hay todo un comercio alrededor también. Por supuesto, no es hora de que haya una intervención, una regulación. Yo sé que esto puede sonar a mala palabra en este momento. Por parte de los estados, ni hablar para prevenir una posible continuidad de este brote, la vacuna, por parte del estado. ¿Cuál es tu opinión? Sí, en este momento del brote, también es muy importante aclarar a la población que no es... O sea, es efectiva, pero no enseguida. O sea, que no es que le va a ser infectada enseguida. Exactamente, pero si va a continuar el brote todo el año, ¿no sería bueno vacunar ahora para, llegado el mes de octubre, noviembre, cuando en todo caso vuelva a aparecer, tener una porción importante de la población ya vacunada? Lo recomendamos fuertemente en pacientes que ya han tenido dengue, no para todo el mundo.